Los que están bien cerca de la torre son los que cantan. Los que cantan. Ajá. El que no canta no come cosas. El que no canta no come cosas. Tienen que cantar. 81. El que no canta no come cosas. El equivalente a 81, ¿cuántas velitas son? ¿Qué son? Yo pongo la vela. Ajá. Dí la verdad, mamá. Dí la verdad, mamá. El que no pongo esa buche, no pongo esto. Así es. Mi padre tiene suena. Estas son las que nunca se apagan. Pára la luz allá, güña. No se ve el video. No, después van a decir que nos cortaron la luz. Con Dios no hay caída. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu vida. Todo lleno de alegría. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día. Todo lleno de alegría, en esta fecha natal Y te saluda la clara, y de su luz para ti, para ti Es más Dios porque pase, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz Te amamos a ti, un cumpleaños más grande Un cumpleaños feliz Beso a la abuela, vamos Beso a la abuela Una por uno, una por uno, haga la fila para el beso Haga la fila Haga la fila Haga la fila Gracias por ver el video